Música Vengo de mucha adentro Traigo conmigo un mensaje Presta de mucha atención Que te lo digas que no lo trae Cantaba yo sin razón Sin nada de sentimiento Ahora canto de corazón Pues vengo desde muy lejos Si tú quieres saber De dónde vengo Vengo de mucha adentro Traigo conmigo un mensaje Presta de mucha atención Que te lo digas que no lo trae Algunos me tiran de loco Pero yo no soy No soy nada Lo que pase es que vengo contento Pues vengo desde muy lejos Si tú quieres saber De dónde vengo Yo vengo de mucha adentro De mucha adentro De mucha adentro Y monte adentro Y monte adentro Y monte adentro Cantaba yo sin razón Cantaba sin sentimiento Y monte adentro Pero ahora canto Montuno te monte adentro Y monte adentro Y monte adentro Y monte adentro Y monte adentro Porque yo soy un buen elemento Y monte adentro Noнимo De esa maynce Y monte adentro Y monte adentro Veo Que bien me siento De monte adentro Con el son montuno Que traigo por dentro De monte adentro Cantaba yo sin razón Ahora canto mi corazón De monte adentro Baira, baila montuno De monte adentro De monte adentro Cantaba yo sin razón Cantaba sin entendimiento De monte adentro Pero ahora canto Con tu no te monte adentro De monte adentro Hey, China yo no te miento De monte adentro Porque, porque yo soy Un buen elemento De monte adentro 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 De monte adentro